La espera terminó. Horacio Salaverri, jugador de Liga de Quito, recibió su carta de naturalización y puede ser inscrito como ecuatoriano en el conjunto capitalino. El defensa que llegó al país en el 2012 ya podrá ser tomado en cuenta por el técnico Pablo Repeto para los siguientes partidos en el campeonato ecuatoriano de fútbol. Anotó el gol de la victoria ante el club Sport MLEG y ahora Hernán Barcos está a tres goles de superar al máximo artillero de la U, José Vicente Moreno, que tiene 85. El pirata habló después del compromiso ante los eléctricos. Un rival difícil como MLEG en su cancha, un rival que nosotros respetamos mucho, pero por suerte pudimos llevarnos la victoria que es lo que nosotros vinimos a buscar y lo necesitábamos. ¿Cómo se mantiene esta racha, Hernán? ¿Cómo? ¿Cómo se mantiene esta importante racha positiva que viene teniendo Liga de Quito? Hay que seguir trabajando de la misma manera. Lo más importante es mantenerse ahora. Ganó un partido importante, sí, pero ahora hay que mantenerse. Bueno, esta Liga parece que es de cosas importantes para este año, ¿no? Esperemos que sí, estamos para eso, estamos peleando. Hoy ante el partido dijimos, hoy se va a ver el Liga, el Liga que queremos, el Liga que tiene que demostrar para qué está.